¿Tú quieres saber cómo se hace una maraca? ¿Tú quieres saber cómo se hace una maraca? Se coge la güira, se pone a secar Se le da un huequito, se le saca la trimpita Se le echa la piedrita, se le claga un palito Se le pinta un dibujito ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Tú quieres saber cómo se hace una maraca? 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 Se coge la güira, se pone a secar Se le abre un huequito, se le saca la trimpita Se le echa la piedrita, se le claga un palito Se le pinta un dibujito ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! La maraca es indígena ¡Latinoamericana! Tú no la querías, por eso está escondida Pa' qué, pa' qué, pa' la brujería Pa' qué, pa' qué, pa' la brujería Si tú no me crees, vamos, demos un paseo Que yo te voy a enseñar cómo bailan los muertos De abajo pa' arriba se toquen Barranquilla Y de medio lado se toquen el callao Viva Palenque, viva Pambilé Viva Palenque, viva Pambilé Toque de pichiche pa' elevar los muertos Toque de pichiche pa' elevar los muertos Y la champética es para los vivos Y la champética es para los vivos Santiago de Cuba, que no quede duda Sale la conga, se me para el pelo Sale la conga, se me para el pelo Entonces, me viene un recuerdo De atrás, niño, de atrás 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 Espíritu burlón, aléjate de mí Si yo no te llame, ¿por qué no estás aquí? Espíritu burlón, aléjate de mí Si yo no te llame, ¿por qué no estás aquí? Espíritu burlón, aléjate de mí Si yo no te llame, ¿por qué no estás aquí? Espíritu burlón, aléjate de mí Si yo no te llame, ¿por qué no estás aquí? Espíritu burlón, aléjate de mí Si yo no te llame, ¿por qué no estás aquí? O tu lumbalo, sanderillo, regle, ocha candomblé Cucujo en Libistón, chango en Trinidad Palo en Montepocomía y toda la brujería del norte este brasileño Que no sé cómo se llama Dedicado a Joel James La casa del Caribe, Santiago de Cuba Que no quede tuta la gran encanga Pa' qué, pa' qué Pa' la brujería